Muchachos, síganme en mi otro canal, aquí abajo en la descripción de este video vas a encontrar un link directo Voy a hablar de noticias un poquito más relajadas de los autos Cosas que me gustan, cosas de las que estoy de acuerdo, cosas de las que tal vez no estoy de acuerdo Pero que todo vale Vídeos más cortitos, más tipo de conversación y además también más tipo de opinión Ustedes y mí Así que vayan a checar lo que está bastante interesante Sin duda alguna el 2021 nos ha traído una gran variedad de autos Y la gran mayoría de ellos por supuesto que son muy interesantes Y es por esto que tengo que dividir lo que voy a decir Para este video específicamente voy a hablar exclusivamente de algunos autos baratos nuevos Que sean de 14 mil dólares más o menos Que sean muy muy interesantes Que se vendan a la fecha Que probablemente hayan recibido un rediseño o una nueva refrescada Para poder ser todavía vigentes en el mercado mundial Algunos autos que no van a ser tan costosos Pero tampoco van a ser tan buenos Que digas wow que te quitan el habla Pero por supuesto que pueden ser una buena opción Si estás buscando un auto nuevo a un precio justo A un precio interesante Y que probablemente tenga más beneficios que cosas en contra Es por esto que a continuación permíteme presentarte Los 6 autos baratos más interesantes del año 2021 Número 6 Suzuki Swift Este auto tiene un precio base de aproximadamente 15 mil dólares dependiendo de donde te encuentres en América Latina Y especialmente en su version hatchback En mi opinión es uno de los más vistosos de su segmento Y de su rango de precio Si bien este es un auto sencillo Básico Clásico Generalmente un auto que realmente las personas que andan en las ciudades Compran Que tiene una familia pequeña Si este eres tú es tu caso Si eres una persona sola Soltera Con una familia pequeña Que andan por lo general en la ciudad Y que de vez en cuando le gusta irse a la playa O en el campo Siempre y cuando haya suficiente pista Para que el auto ande con comodidad Este auto va a ser tu aliado sin duda alguna Aunque no lo crean Yo soy una persona grande Y por lo general también he viajado junto a un amigo Dentro de un Suzuki Swift Y esto va bastante bien Es un auto que va por carretera increíble Tiene un buen semblante Agarra buena velocidad Sin sentirse que se va a ir volando A pesar de que es muy pequeño Especialmente también en su tema de diseño exterior Me parece uno de los autos de su segmento más bonito No pensé que el Suzuki Swift Iba a ser tan bonito en su nuevo rediseño En su nueva generación Pero me sorprendieron sin duda alguna Y es por esto que postulo este auto Como fácil Contendiente de la sexta posición De los autos más interesantes Barato del 2021 Número 5 Con Mazda 2 Y dependiendo también De en qué país de América Latina Te encuentres En qué parte de este continente Te encuentres Lo puedes encontrar Entre los 15 mil y 16 mil dólares En los lugares más costosos Pero aún así Es un auto que tiene la tecnología Skyactiv Dentro de su motor Tiene una buena calidad de armado Una buena referencia Con respecto al suelo Para que no estés golpeando Los baches en las ciudades También tiene un bonito interior Suficiente de equipamiento Y en su nuevo rediseño Porque este auto ha sufrido Un facelift Un rediseño en el último tiempo Para poder estar más acorde Y más cerca A todo el entrenamiento Y todo el lenguaje de diseño De Mazda del año 2021 El Mazda 2 Es un auto pequeño También un auto citadino Que si tú eres una persona Con familia reducida O sin pareja Es más que suficiente Es suficientemente grande Es suficiente potencia Pero es un auto Que se siente bien armado Bien fuerte Y a pesar de que es el Mazda 2 El más chiquitito De todo su alineamiento Es un auto que se siente bueno Cómodo Y sobre todo también Con buen semblante Para andar Mucha economía de combustible También no hay que olvidar Número 4 Nissan Versa Y es uno de los más sorprendentes Vehículos, autos Que se han presentado a la fecha Antes teníamos un Nissan Versa feo Ahora está muy bonito Muy interesante Muy llamativo Ya sigue toda esa tendencia Todo ese lenguaje de diseño Que Nissan nos está presentando Nos está mostrando Y nos está ofreciendo Para poder tener ese punche Que necesitaban tanto El Nissan Versa Dependiendo No te encuentres También puede costar Desde los 14.500 Hasta los 15.500 dólares En los lugares más costosos El mismo motor De 1.600 centímetros cúbicos De 120 kb de fuerza Que siempre hemos encontrado La emisión automática CVT o manual Suficiente espacio interior Aunque también hay que aclarar Que tiene menos espacio interior Que su generación anterior Por el tema Han hecho la parte del techo Un poquito más curva Un poquito más deportiva Y que se ve más interesante Pero no están sacrificando Tanto espacio Hace que sea uno de los autos Todavía de su segmento Más cómodo Su motor ya sabemos Todo el mundo Que dura cientos de miles De kilómetros Sin problema Pero lo más importante Es su diseño Lo que le ganó Su posición en este conteo Es su nuevo rediseño Su facelift Su rediseño completo Como lo quieras llamar Antes el Nissan Versa Era un auto que te comprabas Porque necesitabas Ahora también lo necesitas Pero también lo compras Porque quieres Porque te gusta Porque te llama la atención Ahora tiene un diseño Bastante válido Para poder competir Dentro de todo segmento Si bien no tiene Los mejores materiales Ni acabados En todos los autos De este segmento Es uno de los que más Resalta por su diseño Y que todo el mundo Lo quiere Nissan Versa En mi opinión Pasó de ser bueno A ser muy muy bueno E interesante Para el año 2021 Número 3 Suzuki Valeno Y he hablado varias veces Que este auto Tiene plásticos muy duros Pero aún así En la parte exterior Se le ve un auto interesante Se le ve un auto llamativo También tiene un motor Muy pequeño Que tiene suficiente Acabado de fuerza Para mover este auto Y a todos ocupantes Además también es Un hatchback Citadino Un poquito más amplio Un poquito más grande Que el Suzuki Swift Y esto lo convierte En una posición más arriba Tiene un precio de 14 mil dólares Lo que lo hace hacer Un auto muy muy interesante Para las personas Que no quieren comprar Un auto muy malo Pero tampoco tienen Para comprar Un auto extremadamente bueno Y costoso Ahí entra a tallar El Valen Si bien en la parte adentro Contamos plásticos Extremadamente duros Y mucha falta de atención A los detalles Si lo tuyo es conducir Del punto A Al punto B Y no te importa nada más El Suzuki Valeno Es una de las mejores opciones Este es un auto también Que ha demostrado muchas veces Que puede andar Cientos de miles de kilómetros Sin darle ningún inconveniente A sus propietarios Y si bien Ya también está pidiendo A gritos un rediseño Ya tenemos ciertos rumores De que ya va a salir El Suzuki Valeno Completamente rediseñado Y completamente nuevo Pero por lo pronto Tenemos el Suzuki Valeno Que ya conocemos de siempre Que conocemos de toda la vida Y que a muchos le ha gustado Sobre todo en mi canal Que muchas personas lo defienden Y dicen que de primera mano Han probado un Suzuki Valeno O lo han tenido Y están mucho más que felices Y por esto que me opinan Uno de los baratos Más interesantes Número 2 Toyota Yaris Y este sea un poquito más costoso Este si es un poquito más caro Vale 15 mil dólares Como mínimo Y 16 mil 16 mil 500 dólares En otros lugares También como mínimo Dependiendo de que tan costoso Es el país O sea Este auto es súper vendido Es considerado un súper ventas De Toyota Dentro de su segmento Y dentro de toda su marca En América Latina Motor 1400 centímetros cúbicos Que es bastante Pero bastante económico A tal punto Que ha sido considerado Por muchos expertos El más económico De su segmento Motores más económicos Y ahorradores del mundo El Toyota Yaris Es un auto sencillo Es un auto simple Y nadie lo puede dudar Pero es interesante Por el tema de sus rediseños Y gran variedad De tipos de Yaris Que existe para cada país Tenemos un Yaris Que se parece mucho El Mazda 2 Y un Yaris todavía Que está un poquito Desactualizado En algunas partes De América Latina Todo dependerá De donde te encuentres Aún así Es muy económico Muy interesante Tenerlo Especialmente en subversiones Que no se venden tanto Tal vez un hatchback Tal vez subversiones Más equipadas Y esto da de que hablar Da que sabes de autos Y que estás comprando No solamente un Yaris Porque lo necesitas Sino porque te parece Interesante Y lo quieres Es por esto que En mi opinión Un Toyota Yaris hatchback Vendría a ser Una cosa alucinante Una cosa súper interesante Barata Y muy muy resistente Número 1 Volkswagen Virtus Este Mini Jetta Cuesta aproximadamente 14 mil dólares Y es una opción En mi opinión De las más interesantes Que hay por el precio Este auto es Volkswagen Está bien armado Bien diseñado Tiene suficiente tecnología Aunque no es una exageración En la parte de adentro Pero si cumple muchas cosas Especialmente es cumplidor Con las personas Que viven en las ciudades Que necesitan ir a trabajar Todo el día Que necesitan trabajar O estudiar O lo que sea Auto bien hecho Bien armado Pero sobre todo Ya es un Volkswagen Que vemos de tamaño completo Es un Volkswagen Que ya te introduce En la marca Es uno de los modelos De entrada De esta marca alemana Y podemos ya conocerlo De cerca Utilizarlo Si bien no está hecho Necesariamente en Alemania Aún respeta muchísimas De las calidades Y cualidades Que esta marca requiere Para poder producir un auto Y es por eso que en mi opinión Dentro de todo el segmento Dentro de todo el universo De autos baratos Interesantes El Virtus Junto a muchos De otros modelos De este segmento Y de este video Es uno de los más interesantes Que podemos encontrar A la fecha Si tú estás buscando Un auto nuevo Que tal vez no sea muy costoso Espero que hayas encontrado Tal vez alguna opción Dentro de esta publicación Si este video te gustó Por favor regálame un me gusta También suscríbete a mi canal Que me ayudaría muchísimo Que tengas una muy buena semana Mucha salud Y nos vemos mañana Chao Chau 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 Chau